Hola, buenos días. Soy Pablo Vázquez y soy el profesor que se está guiando en estas sesiones presenciales virtuales del curso de especialización en la aplicación de la normativa contable internacional. Estoy aquí para presentaros el caso práctico y para plantearos el caso práctico del módulo 5, que es el módulo en el que tratamos las normas contables relativas a la información financiera enfocada a mercado. Entonces el caso práctico al que os vais a enfrentar en este módulo es un caso práctico en el que os intentamos plantear, como viene siendo tradición en este curso, una situación de la vida real y os vamos a plantear una situación en concreto relacionada con la NIC 10, que es la NIC que se ocupa de los eventos que ocurren después de la fecha del cierre de balance. De acuerdo, es un caso práctico con un juego de fechas donde os contamos una cronología de sucesos y os vamos a pedir que nos digáis si el hecho que os estamos presentando debe formar parte de los estados financieros, si no debe formar parte de los estados financieros y luego también, como es tradición, os vamos a requerir que escribáis y que redactéis esa nota, de acuerdo, para incluir en la memoria. Es muy importante cuando os enfrentáis a esta redacción de notas que penséis en la claridad de la redacción, de acuerdo, yo creo que es un ejercicio muy útil que por ejemplo vayáis a las cuentas anuales de alguna compañía e intentéis leer cómo expresan ellos ciertas ideas que son muy complejas, pero que al final son capaces de ponerlas en un lenguaje que alguien que no sea un contable técnico puede entender, de acuerdo, entonces ese es un aspecto muy importante de la evaluación de ese tipo de ejercicios y luego también, por supuesto, vamos a valorar que la relevancia de los contenidos de esa nota sea la adecuada. Muchas gracias. Gracias.